hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paper mario el rey del origami el otro día nos quedamos que movimos los cuatro torrones para poder empujarlos y descubrir el secreto del templo champi que básicamente estaba enterrado bajo la arena entonces vamos a poder entrar hacia el templo champi y pues esperemos poder derrotar o liberar la serpentina amarilla entonces nos vamos a ver entramos las inscripciones apuntan a que este lugar puede ser nada más y nada menos que la tumba del rey champs es dispone además de un mecanismo de seguridad que la culta en el desierto parece que se activó en cuanto desapareció el sol interesante entonces quiere decir que no estaba durmiendo no exacto es el santuario de un rey está enseñada para ahuyentar a curiosos infieles y visitantes de la autorización general de todas formas será mejor andar con cuidado para explorar este sí puede estar repleto de trampas un segundo no no que 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 frágawa parangas y parangas ah no me haced them ah ¡Oh oh! Entonces voy a mover de repente. Ah, dos movimientos. No. No, 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 no. ¡Wow! ¡Oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Suscríbete! ¡Pum, pam, pam, pam! Me parece unas escalas, unas escalas Ok Oh Vaya, esa expresión es bastante complicada Uso una gramática muy antigua De cuando casi no había gramática Descifrarla me llevara un buen rato Ajá, pues quédate Me necesito silencio para traducir A ver, ¿por qué? ¿a dónde iba? Ajá, ¿qué pasó? No Para ser sincero, podría dedicarle unas horas más A distraer esto, pero no nos sobra el tiempo Sí, vamos adelante Bueno Vaya, esto está muy oscuro Hasta para los estándares de un templo antiguo Como arqueólogo, no creo a los fantasmas Pero la verdad es que no me gusta esta atmósfera ¡Oh! ¡Da la cara, espíritu! Pfff, era solo mi sombra Casi me da un patatús Mario, dime que tú viste eso también Era como una sombra extraña Y no me digas que eso fue solo mi imaginación Ah ¿Qué pasó, Mario? A ver, eso es lo maldición no más, no es más que un rumor infundado pero… ¿Qué fue eso? dime que fue solo mi imaginación porque debo lograr salir de aquí y publicar el descubrimiento de este yacimiento arqueológico y 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 Eso es trampa. Ahí, listo. ¡Waaaa! Ah, esto me gusta. No es por qué, pero mis caderas empiezan a moverse por sí mismos al ritmo de la música. Ah, estoy emocionado. No he visto nada parecido a ningún tratado de arqueología. Dice que la cámara del techo se tendría... ¿Qué tendría en su teoría? Parece un artiloco propio de... Disculpe que lo interrumpa, profesor, pero fíjese, ahí está la serpentina. Parece atravesar esa puerta, ¿no? ¡Eh! ¡Tú, DJ! ¿Qué es esa porquería que pusiste? Más te vale que pongas algo con lo que pueda desarruchar mi sabrosura. Si no hay ritmo cuando abra esta puerta, te voy a dejar la cara como un disco. Ya sabes, con un medio agujero en el medio. ¡Eh! ¡Bájale dos! Ya mismo cambio el disco y pongo algo con sabrosura. Mario, tienes que ayudarme. Aquí hay alguien mal de la cabeza. No para exigir que ponga algo con ritmo para derrochar su sabrosura. Soy DJ, no adivino. No tengo ni idea de qué ritmo es el que quiere. Y encima, si no lo pongo, tendré que dar la cara. Me la van a quitar. ¡Ayúdame! No podemos permitirlo sin cara. ¿Dónde vas a poner los lentes? Además, ¿qué tiene de malo esa canción que estaba sonando? Tiene buen ritmo. No tengo ni idea. Su gusto musical no tiene sentido, pero tampoco quiero jugarme la cara diciéndoselo. No me desmezclas, le han gustado y tampoco quiero salir de ahí. En fin, les digo cómo me pueden ayudar. En el camino hasta aquí se me cayeron algunos discos. Quizá algunos de ellos tengan el ritmo que tú sabes quién quiere para poder derrochar su sabrosura. Intentaré ganar tiempo mientras buscas mis discos y los traes. Perdí cuatro en total, amigo. Ajá, detrás de esa puerta está quien le está quitando las caras a los Toads. Hay que hacer que salga y se las devuelva. ¿Cuál salga más que considera con sabrosura? ¿Cuál salga más que considera con sabrosura? ¿Cuál salga más que considera con sabrosura? Uh-oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias!! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La esposa! ¡A tu montaje! fíjate, marcas en el suelo, parece que arrastran algo por aquí para despertar a la luna y empujar la fuerza de 10 debes usar 3-0 a la izquierda sobre el sol Ahora, se positiona de despegación de la luna y empujar la fuerza de 20,000 Noche de pavor 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 Bueno Bueno Creo que vamos a dejar ahí Porque tengo que investigar Como esto Y la verdad se va a correr Donde están Los que faltan Fuera de esos Que tengo que bajar Entonces Quedemos aquí Y ya la próxima nada más Los hacemos Y terminamos con el jefe Bueno Cuídense Hasta luego Nos vemos después Like, subscribe Etcétera, etcétera, etcétera Cuídense Hasta luego Compilé damal Noche de pavor Música y